Está haciendo su llamado. Nuestro folclor arraigado en el aire se percibe. En Santiago se recibe con calor al visitante. Resuena el tambor gigante de la religiosidad. Se refuerza la amistad para seguir adelante. Será la celebración en julio del 3 al 9. Hoy queremos que su alma eleve su viento hasta el cimarrón. Puerto Rico, esta edición te queremos dedicar. Va el Caribe a interactuar con música y sentimientos. Y al terminar el evento, el diablo se va a quemar. Vamos al revés. El diablo se va a quemar al terminar el evento. Con música y sentimientos va el Caribe a interactuar. Te queremos dedicar, Puerto Rico, esta edición. Subiendo hasta el cimarrón queremos que su alma eleve. En julio del 3 al 9 será la celebración. Para seguir adelante, se refuerza la amistad. De la religiosidad resuena el tambor gigante. Con calor al visitante en Santiago se recibe. En el aire se percibe nuestro folclor arraigado. Está haciendo su llamado el Festival del Caribe. Muchas gracias. 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 Gracias.